Estimados, la presente es para hacerles de su entero conocimiento que el día sábado 30 de marzo estaremos Glovers de la Plata desde las 19.30 horas en la Plaza Moreno, haciendo acto de presencia por los siguientes motivos. 1. Ajuste de tarifa base por pedido, al igual que en los tiempos de espera y el valor por kilómetro. 2. Reactivación de las promociones los fines de semana. 3. Un mejor acceso a horas de trabajo. 4. Medidas planteadas y definitivas con el tema de la seguridad. 5. Una mejor atención rápida y efectiva por parte de Chat Soporte o en su defecto, activar un call para casos especiales. Importante. Por favor, no llevar el efectivo, solo sus mochilas. 5. Recuerden por favor, todos con sus horas seleccionadas y una vez en la plaza 20 minutos antes, realizaremos la desactivación de la autoaceptación. En caso de que alguno no pueda hacerlo, en el lugar lo realizaremos. 5. Un mejor acceso a las promociones los fines de semana. 6. Un mejor acceso a las promociones los fines de semana. 6. Un mejor acceso a las promociones los fines de semana. 7. Un mejor acceso a las promociones los fines de semana.